Bueno, esta mañana nos acompaña ya Sergio Tricio, jefe del departamento de Estudios de Forex Chile. Sergio, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien, mirando los mercados, que comienza un día ya bastante movido en cuanto a cifras económicas. En cinco minutos más vamos a tener aproximadamente el IMASEC en Chile, y con eso vamos a ir marcando la pauta de lo que van a ser los movimientos del Banco Central en el futuro, con esta inminente desaceleración como se estaría hablando en el último tiempo. Además, desde Estados Unidos acabamos de conocer una noticia importante que anticipa en cierta medida lo que será el empleo que se conocerá el próximo viernes. Salió el empleo ADP, que es una publicación de una entidad privada, que hace una estimación de cuánto podrían salir los empleos en Estados Unidos. Esa cifra salió peor de lo esperado, se crearon menos empleos de lo que se estaba esperando, y por ese motivo las bolsas en breves minutos comenzaron a celebrar un poquito esta cifra, porque se sigue hablando en el sentido de que los mercados siguen viéndose complicados por estas declaraciones respecto a que la FED va a retirar los estímulos. Ya hemos hablado harto sobre eso, pero siguen las repercusiones y las declaraciones de los miembros de la FED que siguen reiterando que ya es necesario retirar los estímulos. Por lo tanto, han preparado muy bien al mercado hasta ahora todas las declaraciones de los miembros. Ahora me gustaría pasar a otro tema que creo que es muy importante y que se ha hablado mucho en el último tiempo, como es el cobre, y que se ha visto bastante afectado en el último tiempo. Ahora me gustaría poner una cuota de calma a lo que ha sido la caída del cobre en el último tiempo, porque han cambiado en cierta medida algunos aspectos. Lo que hizo caer fuerte al cobre en los primeros meses del año fue que la economía china se desaceleró, fue también que el dólar en el mundo se está recuperando de manera importante y también que los inventarios en las principales bolsas del mundo crecieron mucho. Aproximadamente desde diciembre hasta abril aumentaron un 55% los inventarios en las bolsas. Todos esos factores creo que están quedando un poquito atrás y por ese motivo creo que el cobre debiera seguir recuperándose en lo que ha sido un poco la tónica esta última semana. China mostró mejores cifras de crecimiento el viernes pasado, por lo tanto por ahí creemos que China tiene harto espacio para que este año se reacelere y recupere algo lo que ha caído el cobre en el último tiempo. El dólar se ha estado debilitando en los últimos días y eso podría mejorar un poco el escenario de corto plazo. Y también hay efectos puntuales que han generado esta recuperación del cobre en los últimos días. Hay una paralización importante en Indonesia, una de las minas más importantes del mundo, porque se ha muerto varias gente ahí en las faenas. Eso, y ahora con lo que se hablaba de esta huelga que estaría en Cobelco, también podría presionar al cobre en el corto plazo. Por lo tanto, hay varios factores que estarían incidiendo en que el cobre podría recuperarse hacia los próximos días y por ese motivo también podría tener un respiro hacia la economía nacional que debiéramos estar un poco más tranquilos también hacia el mediano plazo. Hay que esperar de todas formas lo que pase con el IMASEC, porque de acuerdo a eso obviamente que va a ir evolucionando la situación en nuestro país. Atentos entonces con esa cifra. Muchas gracias, Sergio. Listo, nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao.